Con toda la discografía y todos los temas conocidos y no tan conocidos también, así que pueden descubrirnos ahí. Bien, y acordate que si queréis poder escuchar este programa, va a estar en YouTube, en nuestra página, donde vas a poder escuchar esta maravilla de programa. Lo subiremos obviamente a todas las redes. Quiero también agradecer a fans que han venido, Cecilia de Palermo, Marciano de la Lucila, y nos están acompañando en todo el programa. Me sirve una sorpresa lindísima porque estaban ahí esperándome y bueno, la verdad que con mucha calidez y muy amables, bueno, sacamos fotos y todo, entonces bueno, me acompañaron acá para ver el programa y están acá. Eso es maravilloso. Qué lindo, muy lindo. Hace poco publicaste una foto con tu hijo. Sí. Y bueno, nos damos un poco, ¿no? De que uno de ellos me ha hablado de chicos. Mis hijos me han dado una infancia muy feliz, llena de amor. Yo lo que digo para hablar de mis hijos es todo agradecimiento porque siempre me han dado, digo, dentro de sus posibilidades, lo mejor. Y le han ido una infancia maravillosa, una adolescencia también muy feliz. Así que todo es cariño, todo es amor y mi viejo este año se cumple 30 años de que falleció, pero lo tengo presente todos los días de mi vida. Y mi madre, que está cumpliendo enero del año que viene, es un pre-90. Y está bárbara, por suerte, muy lúcida, de la cabeza increíble para si tuviera 40. Y obviamente con algunas nanas corporales, pero que son, la verdad que muy pequeñas. Y feliz de tenerla, obviamente, también hablo con ella 3 o 4 veces por día por teléfono, la voy a ver todo el tiempo, la llevo a mi casa 2 veces por semana, 2 veces por semana, como no surja. Y bueno, cuando estoy acá, bueno, por supuesto que estoy todo el tiempo atento a ella. Y bueno, la verdad que yo a mis viejos les veo una vida hermosa y por supuesto que el amor que todo hijo tiene, pero digo, yo siempre lo pondero porque de verdad que me han dado una infancia y una adolescencia y una adultez también, muy muy feliz. ¿Te coroba la idea de no estar vivo algún día? No me coroba, me detengo mucho en temor a la ejerbitud de la muerte, ¿viste? Cuando uno llega a la muerte mal, en mal estado, que empezás a depender del otro, eso no, eso la verdad que tengo terror, no me gustaría. Ahora, bueno, obviamente sabemos que a todos nos va a llegar el momento vamos a terminar de estar aquí en presencia y bueno, ojalá que, como dicen, yo la verdad que estoy como incierto en esa creencia, no sé si nos volveremos a encontrar, pero ojalá sea así, sería lindísimo. ¿Qué es mi programa que vamos a hacer? Obviamente, por supuesto, pero de verdad, viste que obviamente mucha gente cree que hay vida después de cuando uno muere en este plano. Y ojalá, ojalá, la verdad que sería maravilloso que nos reencontremos y que podamos volver a vernos y a disfrutarnos y bueno, espero. También, también, un tiempo atrás, un par de meses atrás. También Daniel Leis, también, Daniel Leis, que es un músico de Santísa Sosa, que es un gran amigo mío. Mucha gente, ¿no? Ayer, Roberto Olí, bueno, mucha gente que obviamente del medio que uno va conociendo a través del tiempo, que bueno, por el acto, por enfermedades, o por esas circunstancias, se va yendo. Y eso también es doloroso, porque vos ves que gente con la cual uno compartió momentos y vida y sucesos, ya no está más. Y eso también es como un golpe fuerte, ¿no? Pero bueno, es la ley de la vida que hay. ¿Alguien me había comentado una vez que a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos. Es que tiene que ser en ese orden, no es por capricho. Es que es importante, es complicado. ¿Cómo te gustaría ser recordable? Yo sé, soy consciente de que... Capaz que para el cielo. No, 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 no. La gente que se va a... Me va a recordar, me va a recordar por algunas canciones, seguramente. Y bueno, espero, supongo que, bueno, deseo que me recuerden con afecto, cariño. Y bueno, yo siempre he tratado de brindarme en todo lo que pude, así que supongo que me recordarán los que me conocieron desde ese lugar. Sí, yo tengo, gracias a Dios, la gran cantidad de amigos míos, me acuerdo, son varios, se han mantenido en el tiempo. Tanto todos son del tiempo, son músicos, son actores, son cantantes, son productores. Y bueno, mantengo esa relación de afecto muy vigente. Con alguna cosa, bien decís, me he llevado decepciones. Muchas gracias, por favor. También, a mí lo que me ha pedido mucho, mucho, mucho. Gracias. 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 Gracias.